La noticia de esta tarde era que finalmente la resolución de la Asamblea, reunión extensa, entiendo, la situación... Zulema, perdón, perdón, Zulema Miretti, la situación, decíamos, es que finalmente, no solamente que la resolución es que no aceptan la propuesta del gobierno provincial, sino que ya definieron rápidamente un paro para el miércoles y jueves. Zulema, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, sí, hoy se sonó la Asamblea Provincial con delegados departamentales de toda la provincia, y bueno, por amplia mayoría fue rechazada la propuesta, recordemos que de 26 departamentos, 20 la rechazaron y traían paro, o sea, no solo se rechazaba, sino que traían un plan de lucha y era un paro de 48 horas, que al fin fue la resolución final, como vos bien decías, el paro es miércoles-jueves de esta semana, el jueves con movilización en Córdoba, el miércoles con acciones en cada departamento, y bueno, la semana que viene también hay asambleas con reuniones con cuerpos orgánicos y docentes a contraturnos, pueden ser radioabiertas, volanteadas, bueno, eso cada delegación lo va a definir, el día miércoles hay asambleas de una hora por turno en cada escuela, y el día jueves se va a reunir nuevamente la asamblea provincial. Por supuesto que si hubiese una propuesta del Poder Ejecutivo, bueno, empezaremos nuevamente nuestra consulta, como es nuestra orgánica en todas las escuelas de la provincia, ¿no? Pero justamente la resolución de la asamblea, además del plan de lucha, es bueno, estimar al gobierno de la provincia a que haga una propuesta superadora, queremos la mesa de discusión, y también hay algo que, la verdad que enojó mucho a los docentes, y por supuesto a nosotros y a los que estamos en la paritaria, en la mesa de negociación, es que el gobierno de la provincia decidiera unilateralmente el viernes depositar, el viernes 24, el 10% que correspondería al aumento de febrero de esta propuesta que fue rechazada. Esto lo hizo el gobierno provincial unilateralmente, y bueno, eso también produce una situación de mucho desborde y de mucho enojo en los docentes, y bueno, estos son los resultados de estas medidas y de la propuesta que realmente todos los docentes, la mayoría de los docentes de Córdoba, la han declarado insuficiente, ¿no? Claro, Surema, porque tengamos en cuenta que más allá de la legalidad y la potestad del gobierno de tomar esta decisión por decreto, ¿de alguna manera rompe la mesa de diálogo para con ustedes? Sí, nosotros seguimos siempre apostando a la mesa de diálogo, porque es la única forma de que logremos algún consenso, logremos expresar, y ya lo hemos expresado al gobierno de la provincia, qué es lo que no resulta y por dónde debiera modificarse la propuesta, pero bueno, lamentablemente el gobierno de la provincia no ha escuchado nuestra opinión. Seguimos apostando al diálogo y a reanudar la mesa de discusión, justamente una de las resoluciones de la asamblea es que exigimos la continuidad de la mesa de discusión para que, bueno, podamos arribar a una nueva propuesta. Ahora, dentro... Sí, perdón, Sulema. Dentro, en lo concreto, ¿qué es tan lejos están del ofrecimiento por parte del gobierno y la posición que tienen ustedes? ¿Se sigue centralizando en el hecho del lapso de los aumentos, esto de en cuotas? ¿Ustedes lo que pretenden es achicar eso? Sí, una de las cuestiones es esa, acortar los plazos, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que avanza rápidamente y que realmente, bueno, hay mucha incertidumbre y como siempre decimos, es muy difícil discutir salarios en este proceso, pero además de los tramos, también una cuestión importante son los pisos salariales y pedidos que nosotros hicimos, además, por el tema de jubilados, no tan contemplados, y después hay una serie de cuestiones laborales que, bueno, en este momento, que también pesan a la hora de que los docentes tomen esta decisión. Pero fundamentalmente, por lo salarial, es el piso, aportamos tramos y que haya una cláusula de revisión continua, ¿no? Porque justamente nos sorprendemos con los porcentajes de la inflación de enero, de febrero, y como que esto tiene una escalada que parecería, ojalá nos equivoquemos, que va a continuar en esa misma línea, ¿no? Entonces, bueno, realmente es complicado, vuelvo a decir, discutir salarios. Hablamos de salarios bajos, a los docentes realmente no les está alcanzando el salario. Un salario que les permita ir con tranquilidad a la escuela, ¿no? Nosotros hablamos siempre que un docente que tiene que adaptarse constantemente a los cambios, lo que la sociedad y la escuela exigen en este momento, por las nuevas tecnologías, por recuperar la escuela de la post-pandemia. Bueno, un docente está muy desafiado en este momento y necesita tener acceso no a los insumos básicos solamente de subsistencia, sino también a una canasta cultural que le permitan formación continua, una profesionalización constante. Pero bueno, esto parecería que el gobierno de la provincia no lo entiende. Se hacen grandes anuncios diciendo que la educación es la prioridad de la provincia, pero realmente vemos que eso no es así, hay problemas de infraestructura, vacantes que no se cubren. Bueno, una serie de cuestiones, actas firmadas de titularización de docentes que se firmaron hace tres años y no se cumplen. Bueno, todo esto va sumando al enojo de los docentes, ¿no? Zulema, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a usted. Hasta otro momento. Hasta luego.